La mujer de Martín Baclini, que se quería ir del certamen, quería renunciar realmente, ¿no? No, 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 no. No, salió, se va del certamen. ¿Qué dije? No, no, porque quería involucrar un tema que no era mío y lo... Yo lo único quería que vinieras acá para que se amigaran con Laurita, no para que se pelearan. Sí, yo hablando de eso, sí, estuve mal en mis formas. No, no en mi verdad, quizás, pero sí en mis formas y teniendo... Sos calentona vos. Sí. Pasa que cuando te toca algo que querés, quizás reaccionás mal y podés decir lo mismo de la misma manera y sin desacreditarte. Entonces, me pasó eso. Pido disculpas a Laura por mis formas. No por mi verdad, pero sí por mis formas. Así que, todo bien. Gracias. ¿Va a venir Baclini acá el muchacho de los abdominales, el novio? Que venga, que venga. Me gustaría. Y además lo vi en un par de videos, que lo pasó Ángel, todo, que está como arriba de una embarcación en el Paraná. El pibe está para venir. Sí. ¿Para venir a verme? A ver, a bailar. Y un día hasta para la salsa de tres pensé que podía estar convocado. Sí, qué buena idea. Estamos complicados consiguiendo el temito de la salsa de tres. ¿Y por qué no viene Baclini? ¿Vos lo viste bailar? Es un mueble. No, baila bien. Pero no importa. No, no viene. Pero mirá, 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 mirá. Levanta los brazos como yo. Eso lo hace como yo. Parece de Beli. Pide pista a ese chico. ¿Lo puedo convocar oficialmente? Sí, sí. ¿Es Baclini o Baclini? Baclini. Vamos a darle una buena oportunidad hablando del Palacio a Martín Baclini. Por favor. Si yo se lo pido, ni bolilla me da. ¿No haría eso por vos? No, no creo. No sé. Si lo llamás vos, obvio. Pero además tiene un lomo impresionante. El pibe no labura en el Palacio de la Oportunidad, va al gimnasio todos los días. Tremendo. Sí, labura y va al gimnasio todos los días. Tremendo. La verdad me estresa. Va más al gimnasio que yo. Me gustaría que baile con usted. Lo dejamos ahí. Señores, el voto para Cintia Fernández y Gonzalo Gerber. 25. Y el voto secreto de la señora Florencia Peña son... ¡9! ¡9! Cintia Fernández y Gonzalo Gerber adentro.